Hola a todos, buenos días. Es un gusto para mí toda la gran presencia, el gran apoyo y la gran disponibilidad para formar una comunidad en esta aventura que emprendimos juntos para reflexionar y disfrutar el diplomado, el placer de amar. Agradezco muchísimo la parte, bueno, toda la gente que logró hacer la parte presencial, también online, todos los comentarios de lo que tenemos que mejorar a nivel online, ya lo hicimos, no va a pasar lo mismo en los siguientes, pero además tenemos la posibilidad de hacerlo virtual, o sea, el diplomado se va a poner en términos virtuales, también con la misma certificación de la Secretaría de Educación Pública y con los mismos, con todo el mismo material de biografía básica, ejercicios, correcciones complementarias y otras amenidades que estoy incluyendo. Lo importante a señalar en este momento es que aquellos que me están pidiendo el módulo 1 nuevamente, lo pueden tomar de manera virtual, de manera virtual. El formato es el mismo, hacen la inscripción, hacen un depósito y entonces se les da un número de acceso a la plataforma donde encontrarán el material completo. Son muchas las personas que me están pidiendo esto, entonces cualquier duda por favor nos escriben y estamos a su disposición. Les agradezco muchísimo a los que están, a los que estuvieron y a los que van a estar. Cabe agregar que tenemos dos sedes, la sede de Ciudad de México y por demanda de los compañeros y compañeros y compañeras de Monterrey. También tenemos fechas ya establecidas para todo el diplomado de Monterrey. La gente de Querétaro, de Guadalajara, de Morelia, de Mérida, de las distintas partes que nos están escribiendo, siempre va a estar disponible la forma virtual para que lo hagan en el momento que ustedes puedan, o si no, la forma online, en las mismas fechas que estamos transmitiendo. Entonces, en el centro o en el norte o virtualmente los esperamos. Para nosotros es un honor. Gracias.